La Asociación de Familiares y Personas Afectadas con Alzheimer de la Comarca de Cazorla pondrá en marcha una jornada continua de atención a sus usuarios con la incorporación de un horario con servicio de comida. La Asociación de Familiares y Personas Afectadas con Alzheimer de la Comarca de Cazorla, que desde hace unos meses también incorporó a los afectados por Parkinson, tiene como objetivo dar un paso más en los servicios que presta a los usuarios. Estirar el respiro familiar de forma continuada hasta las 5 de la tarde implica ofrecer el servicio de comidas. Miriam Sánchez, psicóloga de la Asociación, explica que unir el aula matinal y de tarde beneficia tanto a los afectados como a las familias. Lo que queremos es instaurar una jornada continuada desde las 9 de la mañana a 5 de la tarde con el servicio de comida. Ahora mismo tenemos aula por la mañana y aula por la tarde y hemos visto que es un poco para ellos desorientación, acarreo, de ir a su casa, luego volver a las 4 de la tarde y entonces pensamos que es más beneficioso tanto para ellos como para las familias que la jornada sea continuada. La presidenta Pilar Jareño habla de los progresos de esta asociación pero reclama un mayor apoyo de las administraciones para sacar adelante esta importante labor que contribuye a ralentizar el deterioro de las enfermedades neurodegenerativas a la vez que retrasa el ingreso en las residencias. Recursos económicos buscándonos la vida por ahí, vendiendo papeletas, haciendo rifas, eventos, todo lo que nos dan o lo que nos ayudan porque nos han ayudado los ayuntamientos en sí, al coche y esas cosas, pero el de la Iruela y Cazorla y Santo Tomé, el que más, y los ayuntamientos en sí son los que nos están ayudando ahora mismo, los patronatos todavía no... Sin duda los beneficios son muy importantes para las familias, como comenta Juan Antonio Rodríguez desde la Asociación de Parkinson. Ya tenemos los usuarios de Parkinson que están funcionando desde hace un año y se les está viendo las mejoras porque las terapias, el medicamento es esencial, pero aparte lo que es la estimulación, las terapias, el día a día, yo ya lo he visto en mi casa que es pues mi mujer y tanto los otros que se ha visto ya lo que es la mejoría. La entidad atiende actualmente a 27 personas procedentes de distintos puntos de la comarca y está demostrando ser uno de los sistemas más eficaces para ayudar a las familias sin desarraigar a las personas de su hogar.